Ciberataques, robo o fraude de datos están entre los cinco riesgos más importantes para las organizaciones, según el World Economic Forum. Las certificaciones AENOR de ISO IEC 27001 y el esquema nacional de seguridad son el binomio perfecto para que las organizaciones puedan mejorar la gestión de su ciberseguridad. Más de 500 organizaciones públicas y privadas de todo el mundo han confiado en AENOR para certificar su sistema de gestión de ciberseguridad de acuerdo al estándar internacional ISO IEC 27001. El objetivo de esta certificación es claro, implantar la ciberseguridad orientada a los procesos y objetivos de negocio, considerando el análisis de riesgos de TIC y los controles que minimicen los ciberriesgos y las ciberamenazas. El esquema nacional de seguridad aplica a las administraciones públicas españolas y a aquellas empresas privadas que les ofrecen servicios o soluciones tecnológicas a las administraciones públicas. Persigue garantizar la seguridad de los sistemas de información, datos, comunicaciones y servicios electrónicos. El esquema nacional de seguridad está inspirado en la familia de estándares ISO 27000, lo que permite una integración muy clara de las dos certificaciones. Es importante destacar que AENOR es la única entidad de certificación que dispone actualmente de la acreditación de NAC para ambos esquemas y también el de ISO 22301, sistema de gestión de continuidad de negocio, muy ligada a las dos anteriores. KIO Networks España es una empresa que proporciona servicios de cloud computing en los ámbitos nacional e internacional. Disponer de las certificaciones de AENOR, de seguridad de la información y el esquema nacional de seguridad nos ayuda a mantener los niveles de seguridad, especialmente al estar sometidos a una auditoría continua que percibimos de forma positiva. En IAS365 ayudamos a las empresas en su transformación digital, apostando por la especialización en el modelo de servicios cloud y por la seguridad de la información en nuestros CPDs. Disponer de un sistema de gestión de la seguridad de la información es fundamental. Por ello, hemos apostado por las certificaciones ISO 27001 y el esquema nacional de seguridad AENOR, ya que nos permiten gestionar los controles de seguridad de forma centralizada, con una visión global tanto de nuestra organización como del contexto. Toda la información sobre las certificaciones de AENOR, de seguridad de la información, en